Sin alzar la voz, con mucho silencio, con mucho trabajo y con muchos resultados. El Real Madrid se mete como primero de grupo todo victorias. Partido, victoria, partido, victoria. Se convierte además junto con el Bayern de Múnich en el equipo con más plenos en la historia de la fase de grupos de la Champions. Tres plenos con todo victorias cada uno liderando este pequeño récord. Y esto deja muy bien a Ancelotti, que luego comentaremos cositas de él, porque creo que ya es hora de dejar a Ancelotti donde tiene que estar. En uno de los altares del fútbol por lo gran entrenador que es. Y sobre todo por ser un hombre de club, que no dice nunca nada, que pocas veces se queja, que obviamente de vez en cuando alza la voz, pero ya está. Un tío que cae bien a la gente, que tiene muy buena imagen y que sobre todo es muy buen entrenador. Otro pleno, Ancelotti, Carlo Ancelotti. Vamos a empezar hablando también de la crisis del Batacazo, del Castañazo, del United y del Sevilla. Y empezamos con el United. Por cierto, antes de nada que no se me olvide. Mañana, o es decir, hoy, o esta noche o mañana, da igual, no va a haber segunda tanda de notas de Champions. ¿Por qué? Pues porque me vais a pillar un avión rumbo a México. No voy a poder ver los partidos y no voy a poder poner las notas habituales. Vamos a bloguear. Y se vienen vídeos epiquísimos, así que todo el mundo atento. Pero eso, empezamos con el United porque creo que Ten Hag no da con la tecla. Creo que me da la sensación, eh. Hablo de sensaciones, no de información. Que estamos ante las últimas opciones que tiene Ten Hag de aferrarse al banquillo del Manchester United. Me parece una vergüenza que una institución como el Manchester United haya quedado cuarta. Farolillo rojo con tan solo cuatro puntos en un grupo con el Bayern de Múnich, con el Copenhague, con el Galatasaray. Por cierto, se cuela el Copenhague. Que ayer doblega al Galatasaray en casa. Que creo que tuvo opciones al Galatasaray y al equipo turco. Y al equipo turco le voy a meter un 3. Le voy a poner un 3, pero así de grande. Un suspenso grandísimo porque creo que tiene mucha plantilla para mucho más el equipo turco. Para mucho más. Pero bueno, es lo que tiene la Champions. Y al United no puedo más que ponerle un 1. Le voy a poner un 1. Le iba a poner un 0, pero bueno, cuatro puntos. Bueno, por lo menos sí. Se presentaron a los partidos. Porque el resto es que no hay por dónde coger al United. Creo que es un equipo deslavazado por completo. Que me da la sensación de que no tiene una idea firme. Y eso, que el último vez no ha estado mal del todo. Que ha levantado un poco de cabeza. Y que no está tan mal como el inicio de Liga. Pero es que ha bulto otra vez a las andadas. Y creo que a Ten Hag, que le han dado muchísimo poder. Muchísimo poder le han dado a Ten Hag. Creo que ya se le está haciendo muy grande ese banquillo. Y me parece una pena. Porque creo que es un entrenador que tiene cosas. Que tiene opciones. Pero me da la sensación de que se ha extralimitado un poco en su dirección. Y no está dando con la tecla. Ha fracasado estrepitosamente. En la Premier ya sabemos cómo va. De momento fuera de Champions. Y da la sensación de que se va a hacer muy larga la temporada. Y a mí, insisto, no sé cómo va a ser la dirección deportiva, planificación deportiva del United en los próximos meses. Pero me da la sensación de que es un proyecto agotado. Me da la sensación porque no hay una idea de juego. No hay un nivel de exigencia histórica al que tiene que estar el United respecto a lo que es su historia. Y yo creo que me da la sensación de que estamos ante los últimos días, semanas, meses, no lo sé. Pero me da la sensación de que Otehack o le baja ahora mismo un ángel a hacerle un favor, un milagro y hazlo X. O creo que va a ser muy complicado que pueda seguir con este proyecto. Porque ya os digo, es que creo que no da con la tecla, básicamente. Le voy a poner un 10 o un 9,5. Porque yo creo que podría haber ganado uno de los dos partidos contra el Inter de Milán. Pero le voy a poner un 9,5 casi matrícula de honor a la Real Sociedad. Porque ayer consigue un empate también muy meritorio contra el Inter de Milán. Y por gola verás, consiguen meterse como primeros de grupo. ¿Qué proyecto tiene la Real Sociedad? Kevin lo hace Roberto Olave desde la dirección deportiva. Y Manol desde la dirección técnica en el banquillo. Es un equipo que da gusto ver. Que da gusto ver cómo juega y que está ahí por méritos propios en octavos de final. Insisto, como primero de grupo. Así que sobresalín de matrícula de honor para la Real Sociedad. Antes de ir con el Sevilla, que hay mucho que comentar, que hay mucho que comentar. Vamos también a darle un 7,5 al Benfica. El Benfica ayer se pone 1-2 en Salzburgo. Y Cabral marca un gol al final del partido. Que gracias al gola verás con ese 1-3 hace que el Benfica se meta tercero. Por lo tanto, se meta por lo menos a Europa League en un grupo en el que precisamente la Real Sociedad y el Inter de Milán empatan a 12 puntos. Por tanto, le vamos a dar esa nota también a los portugueses. Que creo que es un equipo que siempre agrada ver. Y que a pesar de que está siendo muy irregular esta temporada, ahí está por méritos propios. En el grupo del Sevilla, el PSV no ven conseguir un empate frente al Arsenal, que le hace a creador de la siguiente clasificación. Arsenal primero del grupo, PSV con 9, con ese puntito, con esos 9 puntos, consigue meterse como segundo del grupo. Tercero, el Lens, que se mete en Europa League. Y cuarto, el Sevilla. Y aquí viene la rajadita. El Sevilla consigue tan solo 2 puntos. Y lo que es peor, desde que Diego Alonso es entrenador del Sevilla, y esto es un dato que creo que es muy, muy, muy importante a tener en cuenta, solo ha ganado dos veces en 13 partidos. Y solo ha ganado al Astorga y al Quintana Roo en Copa del Rey. De quinta y sexta categoría, creo. El resto, o empates, que creo que fueron 5, y 6 derrotas. Es lamentable el bagaje de Diego Alonso. Lamentable, y ojo, no estoy diciendo que sea el culpable, no estoy diciendo que sea el culpable. Pero, obviamente, es el entrenador, y está claro que quien le puso ahí, el señor Víctor Horta, no está para nada acertado. Y yo tenía muchas dudas con Víctor Horta cuando llegó al Sevilla. Yo no sabía, y os lo dije en verano, digo, no sé cómo va a resultar Víctor Horta. Y me da la sensación de que le queda no grande. Grandísimo, por lo menos de momento, el puesto de director deportivo del Sevilla. No es un club fácil. Él lo sabe perfectamente porque ya estuvo en una etapa como auxiliar de Monchi. La apuesta era arriesgadísima con Diego Alonso. Y es que, insisto, con Diego Alonso el Sevilla en 13 partidos solo ha ganado al Astorga y al Quintana Roo. 5 empates, 6 derrotas. Es lamentable la racha. Lamentable. Y lo que está haciendo el Sevilla, ya estuve muy atento al mercado de fichajes, que no me gustó especialmente, no me gustó especialmente, por la herencia también de Monchi. Ojo, aquí no creo que se salva absolutamente nadie. Pero, si tú pillas un toro como es el Sevilla, tienes que tomarlo por los cuernos. Desde el principio, siendo alguien recto, firme, y me da la sensación de que el talento de Víctor Horta no se está dejando ver en el Sevilla. Por una cosa o por otra, vamos a dejar aparte las luchas institucionales, que creo que tampoco hacen un flaco favor al Sevilla, a la entidad. Creo que no le beneficia para nada al equipo, pero el equipo tiene que estar aislado precisamente de eso. Tiene que estar a lo que tiene que estar. Y creo que Víctor Horta es el capitán de ese barco. Y Víctor Horta, de momento, no está a la altura de la exigencia histórica del Sevilla. Y hay que decirlo así, Diego Alonso tampoco está. Es una obviedad, pero yo creo que a Diego Alonso no sé si le quedan días, horas, o lo que le pueda quedar en el Sevilla. Pero está claro que me resultaría tan complicado que Diego Alonso llegara a final de año. Me resultaría tan extraño. Veremos a ver hacia dónde va el nuevo entrenador del Sevilla. Si hay cambio, ojo, si hay cambio. Pero a mí me extraña mucho que sigan con Diego Alonso. Pero está claro que no funciona. No funciona. No funciona. Y al Sevilla no le puedo dar más que un 3. Vamos a ponerle un 3 por ser benévolos. Pero es que dos puntos. Dos puntos en una fase de grupos. Es de las peores fases de grupos que ha hecho el Sevilla en su historia. Y creo que eso deja de manifiesto cómo está el equipo en la liga. El cambio de Mendilibar pudo haber sido acertado. No digo que no, ¿eh? No digo que no. O necesitado, llamadlo X. Pero creo que no ha mejorado al equipo. Ahí está en la liga. Ahí está lo que ha hecho en Europa. Ahora mismo no se meten ni en Europa League. Lo cual yo creo, ojo, que le va a venir muy bien al equipo. Para centrarse, para interiorizar ciertos conceptos. Ya sea a nivel de dirección técnica por parte de Alonso o por parte del que venga. Y para centrarse y recuperar lesionados. Porque también hoy, hay que decirlo, o ayer mejor dicho. El Sevilla se presenta con muy pocos jugadores y con mucho canterano. Lo cual obviamente acrecenta muchísimo la dificultad de un partido como el del Lens. Y del resto yo creo que no me queda absolutamente nada por comentar. Hemos comentado el Lens, el Sevilla, PSV, 6-6, bla, bla, bla. Bueno, el Nápoles-Braga que no tiene mucha historia, 2-0. Y quería acabar con el Real Madrid. Que precisamente el Nápoles se queda como segundo clasificado de ese grupo. En el que el Real Madrid consigue 6 de 6. 18 puntos. Me parece tan complicado eso. Insisto con ese dato que os daba al principio del vídeo. Es junto con el Bayern de Múnich. El único equipo que ha conseguido tres plenos en la historia de la fase de grupos de la Champions League. Tres veces ha conseguido ganar todos los partidos. Segundo Nápoles. Cuarto Sporting de Braga que se mete en la UEFA Europa League. Y Unión de Berlín con dos puntitos colista. Lo del Real Madrid creo que es digno, digno de mención. Y en especial lo de Ancelotti. Le quitan un delantero el año pasado y no le fichan a quien quería. Sigue solo con Benzema. No se queja. Hace dos años, tres cuartos es lo mismo. Gana la Champions. Esta temporada no le traen a Mbappé. Qué pena. Pues ala. Encima además le quitan a Benzema. Pues confórmate con José Lu. Reconvierte a Vinicius, a Rodrigo, Brahim, no sé qué. Se le lesionan el propio Vinicius. Se le lesiona Camavinga, Schwameni, Militao, Courtois. No dice nada más allá de las quejas habituales que pueda tener cualquier otro entrenador. Algún otro estaría llorando por las esquinas. Pero él da la cara y consigue un pleno de victorias en la fase de grupos de la Champions League. Creo que ya es hora de ponderar la importancia de Ancelotti. Creo que es hora de ponerle en su sitio. Creo que es hora también decir que es un pedazo de entrenador. Vamos a ver qué ocurre a final de temporada porque él termina contrato. Hay voces que dicen que puede haber una renovación pronta. Yo creo que es complicado que haya una renovación a estas alturas de temporada. Se puede caer el equipo, ojo. Pero hasta el día de hoy creo que está haciendo auténticos milagros con la exigencia que tiene el Real Madrid. Y con la presión que tiene a nivel de objetivos el equipo blanco. Por tanto, desde aquí mis 10 es para Ancelotti. Y al Real Madrid creo que lo voy a poner igual que la Real Sociedad, un 9 y medio. Porque pienso que habiendo podido jugar algo mejor con lo que hay ahora mismo, bastante está haciendo el Real Madrid como para poder intentar hacer algo más. O rozar la excelencia. Que yo creo que, insisto, es muy, 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 muy importante lo que está haciendo el equipo blanco en la Champions de esta temporada. Y aguantando además también el tirón del Girona en primera división. No sé qué os ha parecido. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Y cuidadito, a mis redes sociales, en el resto de verticales, redes sociales, plataformas verticales. Aquí también vamos a subir muchos shorts con lo que se viene a partir de mañana. México, final de la Liga MX. Tour por varios estadios míticos, guapos, chulos, modernos, espectaculares. Jugadores, se vienen días muy importantes. Y el fruto lo veremos a partir de la próxima semana. Muchas gracias, dale a like, comenta, activa notificaciones. Y como siempre os digo, suscribíos. Chao. 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 Gracias.